ya estamos en vivo en el segundo de dios bueno a ver cuántos ojitos van apareciendo después de tanto tiempo a ver si hay alguien que me quiera ver a las que me conocen y en las que me quieran conocer a ver quién llega primero dos ojitos vamos viendo buenas noches vayan saludando vayan presentándose las que no conozco de dónde son agustina piñero pone hola delia charo hola agus cómo estás hola charo carmen moreno desde córdoba capital bienvenida carmen qué lindo córdoba bueno vayan contando los que son de argentina a ver este cómo estamos con el clima de acá buenos aires me parece que no nos dio paso no nos dejó terminar el otoño ya estamos en invierno carlos su guarda su guardo y hola hola pone mabel mamón de hola muy buenas tardes hola vayan contándonos de dónde son hola carlos qué bueno tener un muchacho por estos lares por estos lugares y maría florencia desde santa nos saluda rosa emilia díaz mabel dice que es mar del plata maría milia díaz cuánto a ver de perú r me sale cortado bueno muchas gracias por estar ahí maní méndez pone hola profe y camarógrafa hola maría compartir a compartir alicia lo nativo en las noches profe desde arroyito qué lindo arroyito charo pone hola cannes qué lindo volver a escucharte roxana graciela manda saludos graciela viviana alonso también nos saluda gracias viviana graciela por estar ahí nora soto mayor nos pone buenas noches desde lima saludos alicia del aguila desde lima perú que gustó ver la señorita del día que linda dice señora pero yo no te quiero mis amigas de perú feliz bueno ya la saludé ayer pero hoy creo que también es el día de la madre en méxico ayer fue el día de las madres en algunos países de latinoamérica no voy a decir cuáles porque no me los acuerdo pero hoy estoy casi segura que fue lo que dijo paco ayer que es el día de las madres en méxico que sé que vaya para todas ustedes un abrazo muy grande espero que la hayan pasado bien también está ericel esteves desde montevideo liliana desde santa fe anna maría nos saluda desde belén catamarca silvina raquel carlos pone que onda amics no sé si será conocido y nos acordás tenemos tenemos que descubrir a ver quién es carlos natalia peña desde formosa marisa rodríguez desde río negro que lindo cuanta gente de todo el país y mabel mamón desde desde mdp mar del plata mar del plata porque ahora creo que se abrevia mdq a ese y nos hace por qué así que si alguien sabe me lo va diciendo cristina esperante nos saludó a la cristina buenas noches desde neuquén maricaro mariela que lindo verte de nuevo delia de san juan te saludos también fresco bienvenidos bienvenidos a todos ya tenemos gente del norte de la mitad del país me parece también del sur porque en el que en río negro todo vamos para el sur desde mendoza misiones van fiel en dos a misiones van fiel acá no más los pagos de mi marido estela varela hola estela bueno tanto que pedías estela me alegro que estés ahí acá estoy violeta desde pilar nancy es de gregorio la farla eso y mónica pérez qué bueno verte saludos desde por la madre y chubut dice gris el ronán y ya nos vamos más al sur vamos adriana desde uruguay bienvenida bienvenida está lina vázquez vázquez lina vázquez ah lina hola lina hola maría esther desde coronel charlone desde argentina laura grande y cómo están hola laura vecina de acá cerquita laura y un montón montón de saluditos más ya somos 136 por si querés empezar no sé desde la plata nos saluda a la celi hace tanto que no estoy por acá que quiero saludar como me gustaría verlos y verlas a todas mariana bueno podemos hacer vivo de a dos vamos más las solicitudes carla de moreno desde córdoba marta bonciani graciela fernández de tres arroyos emilce trabajando y escondida mirando la clase no me podía perder hola emi me olvidé de avisarte muy bien gracias por estar atenta y estar ahí aunque sea escondidas entre las estanterías del laboratorio la cari cardoso la hola cari feliz cumpleaños carina un beso grande 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 para vos sabés que te quiero mucho sos una gran profesional y una gran amiga aunque nos peleemos bueno no podemos pelear ahora a la distancia maria nechay desde perú estela mayer desde huajay entre ríos hoy que lindo esto de acá no más en y bien cruzamos la frontera ya nos encontramos con un baja y huajay no sé cómo se pronuncia silvia desde rawson chubut atelier gladys nos manda salud hola un beso enorme gladys may fernández hola may carolina romero hola caro felicitaciones por tu nuevo emprendimiento o ya lo tenías pero ahora lo sacaste a la luz adriana martínez nos dice gracias ofilia no anda por ahí hay gente que me está faltando en anotar hilda hilave está buenas noches hola hilda un cariño grandísimo profesional de la salud de perú un abrazo muy grande araceli villanueva dice me encanta el proyecto bueno el proyecto que vieron en la fotito es una es ilustrativo ese si lo quieren ver lo tienen en el sitio de monitor o vamos a hacer otra cosa como esta profe trabaja en el momento in situ vamos a hacer otras texturas sobre vidrio si ese de la fotito de la aplicación de foil y lo y después de ocupar si lo tienen para ver en vivo en el vídeo perdón todas las veces que ustedes quieran ahora vamos a hacer otra cosa vamos a trabajar con texturas sobre vidrio yo voy a usar una botella sí pero se puede hacer sobre vidrio plano para crear lo que ustedes quieran inclusive sobre espejo también vamos a trabajar por supuesto porque estamos en el facebook de monitor vamos a trabajar con los productos de monitor que me acompañan hace tantísimos años lo cual agradezco enormemente podemos empezar para que estoy leyendo lo de mdq nos cuenta nancy a ver que aprendemos todos para la profe que recién preguntó mdq es la sigla en el abecedario ay se me fue el comentario en el abecedario aeronáutico que identifica el aeropuerto de mar del plata ah me encantó me encantó like y fijar comentario muchísimas gracias bueno es un comentario interno del país ese mdq se suele llamar a la ciudad balnearia del mar del plata y acá la amiga nos cuenta por qué es mdq muy bien me encantó eso hemos aprendido algo nuevo así que además de pintura vamos a aprender lo que y acá está ofelia hola ofelia menos mal que estás ahí no me nombró pero estoy acá las quiero si como que no te nombré si si te estaba esperando después rebobinaba saber que te nombré bueno vamos a empezar a trabajar entonces dije que íbamos a trabajar sobre una botella esta en este caso es vidrio transparente vas a ver que la que te muestro después es otra cosa si otro vidrio bueno siempre que trabajes sobre vidrio sobre cerámica o porcelana o sobre cualquier superficie no porosa lo que vamos a hacer es limpiar el vidrio con alcohol si bien limpito para quitar la grasitud que pudiera tener y que los productos se adhieran sin inconveniente esta botellita no sé que contenía pero la verdad me la encontré tirada y me encantó porque acá dice se ve cande no eh si acá dice landon si acá dice made in landon la verdad me encantó tiene estos dos laterales por eso la recogí le di otra oportunidad y tiene estos dos laterales eh lisos si bien acá me quedó un poquito de pegamento la verdad no voy a hacer el esfuerzo por quitarlo eh porque voy a trabajar con texturas bueno tenemos un stencil grande y de este stencil grande que es de monitores el M94 lo que yo voy mira que precioso mandala lo que voy a hacer es aprovechar uno de estos eh arabescos si y lo voy a ubicar en la botella por supuesto de la mejor manera posible ahí acá Nati Britos nos dice que nos mira por primera vez bienvenida Nati bueno acá en este sitio el de artística monitor vas a ver a un montón de profes trabajando y mostrando el uso correcto de los productos así que vas a disfrutar muchísimo todas las noches a las 20 algunos son en vivo y otros son eh grabados que hemos hecho el año pasado bueno esto que voy a usar ahora es texturador de superficie si en este caso de grano fino ahí si alcanza a ver vamos a poner acá no enfoca ahí ¿se enfocó? si si bueno se adhiere pero perfectamente ya después te lo voy a mostrar en la otra botellita que está cerca que está seca eh si vos te sentís más segura y más tranquila lo que vas a hacer es encintar todo lo que no quieras marcar yo no lo voy a hacer y ¿qué hacemos? ponemos el producto y deslizamos con la espátula así como un poquito inclinadita ¿sí? 45 grados como digo yo ahí parte de abajo de la espátula así con producto tenés que tener cantidad de producto en la espátula porque como esto es granulado tiene unas piedritas entonces por ahí se pone rebelde para pasar ¿sí? bueno sin que se te mueva vamos a correr esto sin que se te mueva lo que vas a hacer es levantar ¿sí? y ahí tenemos plasmado el stencil ¿qué hacemos con esto? y lo vamos a sacar lo más rapidito que podamos porque si no nos va a quedar pegado al stencil con lo cual la verdad es que es una pena porque se va a arruinar así que vamos a quitar con la espátula lo máximo que podemos para lavarlo dentro de un ratito bueno vamos a ver si podemos poner el otro de este lado sin tocar mucho esto me parece que voy a hacer lío ¿no? esto iría así vamos a tratar de hacerlo debería esperar a que se seque este ¿sí? vos esperá que se seque este para trabajar con este de acá abajo yo lo voy a hacer simplemente para que veas cuál es el diseño que quiero lograr parte de abajo de la espátula texturador de grano fino este texturador viene de grano fino de grano medio y de grano grueso tiene como unas piedritas de cuarzo ¿sí? ahí se utiliza muchísimo pero muchísimo para hacer mix media y generar otras texturas levantamos el esténcil sin que se mueva retiramos para no dejarle el producto al esténcil hasta que pueda lavarlo como corresponde muy bien bueno vamos a dejar secar eso y vamos a ir a otra textura en esta parte del cuello lo que voy a hacer es trabajar con dimensional incoloro el dimensional incoloro es un producto que yo uso muchísimo sobre vidrio porque se pueden generar muchos efectos ¿sí? las que hacen vitrofusión seguramente conocen lo que es el vidrio martelé el vidrio pipolite son todos vidrios con efectos algunos como con globitos para que se lo imaginen los que no lo conocen y con este producto lo podemos lograr el dimensional y siempre acordate que estamos trabajando con productos monitores ¿sí? no todas las empresas tienen el producto y no todos le llaman de la misma manera entonces siempre golpeamos para que el producto salga y lo que vamos a hacer es ir haciendo como unas ahí ahí mira ahí dice 1820 ¿sí? me gustó pero bueno le vamos a pasar por arriba también vamos a hacer unas viboritas así sin preocuparnos mucho porque sean parejas pero sí ocupando toda la superficie ¿sí? golpeamos porque cuando vos apretas y soltas después el envase chupa aire ¿sí? absorbe aire muy bien bueno esto te dije recién es dimensional ¿sí? no tridimensional esto como verás no se autonivela este producto si yo quisiera escribir una letra lo podría hacer tranquilamente vamos a poner una L que me va a resultar más fácil y eso quedaría ahí y así se secaría acá pregunta Ofelia ¿con manga de decorar se podría hacer? usando otro producto Ofelia ¿sí? este dimensional ya tiene su piquito para que vos lo puedas hacer con el piquito que viene ¿sí? y repito de nuevo es dimensional de monitor ¿sí? otras otras empresas el dimensional que tienen este es autonivelante ¿sí? fíjense en eso y esto como dije recién es incoloro va a producir un efecto en el vidrio que ahora les voy a mostrar en otra botella que tengo seca vamos a ir acá ay estoy nerviosa como si estuviera haciendo un programa de televisión por primera vez es que pasó mucho tiempo es más acá te están reclamando hay un montón de mensajes que dicen tanto tiempo uy uy hay un montón de reclamos no me fui no me fui no me perdí este no no este no abandoné la pintura por supuesto claro que no bueno ahí tenemos si vos querés después seguir trabajando porque por ahí no te gustó bueno mirá sabe que esto lo podés texturar o manejar esa textura como vos quieras ahora te voy a mostrar como queda seco no se me pongan nerviosas bueno como el dimensional que no es autonivelante el dimensional te va a quedar así como lo pongas es un excelente pegamento además yo lo que voy a hacer es elegir algo para pegar sobre esta textura que luego va a quedar transparente cuando se seque va a quedar transparente acá dicen que no son reclamos es que te extrañamos ay que lindo bueno yo también extraño la verdad que ya cada vez se extrañan más las exposiciones el encuentro pero me parece que vamos a tener que seguir esperando bueno yo junto todas estas cositas algunas las compro por supuesto cuando quería dar seminarios compraba estas cositas que se venden en los lugares de los armadores de billutería porque después se usan mucho para hacer mix media te habían dicho que queden lindos aritos se dieron cuenta creo que había sido Charo la que te había dicho si bueno a ver capaz que adivinan quien me regaló los aritos si no es de acá es alguien de pintura alguien de ustedes que conocen todas después lo que hago es guardar aritos o a veces los compro porque están baratos y bueno uso este tipo de cositas en fin como sea lo que hago ahora vas a ver en otro trabajo es agarrar estas cositas la apoyo si y la dejo pegadita ahí vamos a poner otra por acá querías que te extrañemos buena táctica dice Mari bueno Mari vos no me extrañás tanto porque yo te estoy molestando todo el tiempo hasta hace un rato te estuve molestando bueno esto recordá que queda transparente así que si pasa para arriba de la figura no pasa nada porque después va a quedar transparente tenemos si bueno entonces ya te mostré una textura que generamos con un stencil y pasta de texturador texturador fino muy bien texturador de grano fino de monitor dimensional incolor de monitor y ahora como yo voy a usar digo a ver que le podemos hacer acá vamos a usar otro producto que es el 3D 3D que es una pasta flexible con la cual podemos hacer además de hacer textura si querés usarla con stencil podés la vamos a usar en este caso para hacer una puntilla bueno a ver como blanco tengo muy poquito lo que voy a hacer es usar incolor oro lo voy a usar así directamente porque lo que quiero es mostrarte no le voy a poner pintura para darle color si para no perder el tiempo pero te voy a explicar a ver me tenés que traer el aceite de cocina por favor y traeme una bandejita de esas o esta no una bandejita ya 3D el 3D viene blanco negro e incoloro para que vos le pongas acrílico y formes el color que tengas ganas o que necesites para tus trabajos simplemente a esto le mezclamos acrílico bueno tenemos una puntilla de goma y siempre que vayas a hacer este tipo de trabajos lo que vas a hacer es lubricarla con aceite que puede ser aceite en aerosol vaselina crema para manos que más creo que dije todo bueno después si se quieren inventar ponerles vaselina vaselina ya dijimos crema de manos aceite aceite líquido con un pincel o aceite en aerosol bueno lo importante es que esté lubricada y lo que hago es absorber el excedente que tenemos por arriba bueno la voy a usar entonces sin color porque yo después si quiero la puedo pintar una vez seca pero lo que sí quiero mostrarte es como cargamos la puntilla con la espátula bien cargadita y haciendo presión vamos a ir poniendo y cubriendo todo el diseño que no te falte en ningún lado que no queden agujeritos recuerden que si deslizan el dedo hacia la derecha salen los comentarios para que puedan ver bien acá dicen que se te extrañaron por tus excelentes clases bueno muchísimas gracias al dimensional se le puede adicionar color al dimensional sí el dimensional le podés adicionar color si sucede que una vez que lo saques del envase después tendrías que ver cómo lo utilizas pero por ejemplo si lo vas a usar con espátula podés adicionarle color también se puede pintar una vez seco ahora van a ver cómo queda esto cuando se seca el dimensional no viene de colores también viene de colores y ahí Cristina nos va a decir seguramente si hay yo sé que hay una línea metalizada hay una línea con glitter hay una línea de color hay rosa hay celeste hay violeta bueno entonces una vez que llenaste bien el molde y con la espatulita a 45 grados poder retirar el exceso para que te quede lo más limpia posible y ahí la dejas secar buenos aires paciencia porque con la humedad y el frío tarda bastante si repetí el nombre de la pasta la pasta es dimensional en este caso es sin color el otro esto no es dimensional ah perdón perdón pintura 3D menos mal que estás ahí ay señora por favor deme bien la clase pintura 3D no voy a contratar más vamos ahí no me va Cristina no me va a convocar ya sabía pintura 3D si para hacer puntilla para usar con esténcil para usar sobre prendas sobre ropa porque es flexible cuánto tarda en secar en Buenos Aires va a tardar porque hay humedad y ahora encima hace frío han pasado 84 años se sigue sin secar arriba de la estufa bueno arriba de la estufa únicamente que tengas una estufa en piloto pero por las dudas mejor no lo hago porque si te olvidás se te quema el molde bueno entonces una vez que ya se secó te vas a dar cuenta porque se empieza un poquito a desprender de los bordes solito solito se desprende de los bordes si que vamos a hacer entonces tomamos una esponjita húmeda y limpiamos vos decime acá Cristina te perdonó puede ser que te vuelva a llamar para ser vivos puede ser voy a hablar con Manuel entonces Manuel defendeme bueno ahí si limpiamos el excedente y quedate tranquila que no se rompe tranquila tranquilo no sabemos quien era Carlos ah no no después preguntó si viene de zapatillas talle 43 te veí que estaba aburrido Carlos y se equivocó ah Carlos pasó por acá y después se dio cuenta que era una clase de pintura bueno gracias Carlos espero que al menos hayas compartido la clase claro mínimo bueno una vez que lo despegamos ahí esto sale solito vamos a ayudar un poquito esto esto si estás aburrida te haces unas cuantas y te las guardas entre papeles entre separadores de freezer si no te los vayas a hacer a poner entre papeles porque te va a quedar pegado entre separadores de freezer y ya los tenés listos para cuando los quieras usar y tampoco juntas no tampoco juntas porque si no se van a pegar a pegar bueno a ver ahí queda preciosa es excelente muy bien bueno esto es flexible como te dije recién y va a quedar flexible para siempre hasta que vos la pegues eso es lo que vamos a usar aquí en el cuello de la botella y que voy a usar para pegarlo el dimensional dimensional y en color porque esta puntillita es súper calada viste que es re bonita entonces vamos a desparramar acá dice Patricia Olga que de los productos monitor tendrían que venir por litro porque son muy buenos son excelentes y no lo digo solamente porque trabaje con monitor bueno ahí como tengo una florcita elijo la voy a poner para mí por supuesto ahí y con una tijerita vamos a cortar acá Cecilia dice que se ve re feo cortado será mí no más otra chica había dicho que se veía pixelado pero Mari dijo que a ella se le veía bien sí bueno vayan diciendo la verdad es que hoy en día hay tantos problemas con las señales pero si no no se hubiera dicho Cristina Cristina dice que algunos vienen por litro pero no seamos exageradas bueno ahí tenemos pegadita la puntilla esta partecita que me sobró justo me sobró una florcita la puedo usar después para otra cosa ahí vamos bueno ya tengo armada esta botella como yo quiero mostrarte qué es lo que voy a hacer te voy a sacar la que vamos a intervenir tarán uy se me marchito la base bueno acá tenemos como queda mira te voy a mostrar acá cerquita para que vos lo veas ahí este detalle que le puse metálico es esto que yo recorté este arabesquito es esta puntita se ve candido sí ya estoy leyendo los comentarios dicen que se ve bien y esto es esto que está acá sí esto es una chapita es flexible así que lo que hice fue lo mismo que hice acá con sobre el dimensional fresco corté y pegué y mira qué bonito queda eso lo voy a dejar así porque a mí me encantan esas texturas que me permite hacer el dimensional sí se dan cuenta cómo me gustaría escucharlas dicen que se ve bien por lo pronto nos contestaron eso bueno y que carolina dice yo necesitaría un camión de pintura 3D soy adicta a las puntillas ay qué bueno bueno laura laverna nos dice que se sale de a ratos pero se escucha bien se ve perfecto canván fiel se ve se escucha perfecto dice Emilce desde desde el trabajo bueno bueno y acá tenés esta textura seca y mira cómo se agarra esto sí y cómo quedó seco bueno y acá la puntillita verdad bueno entonces vamos a pintar como ves esta es mi botellita azul que el otro día Candela le puso una flor me encantó cómo quedó entonces dije vamos a usar esa botella como como florero para pintar sobre vidrio vamos a usar acá Patricia nos cuenta que ha hecho transferencias con otras marcas pero no funcionó muy bien la de monitor se adiere de una manera que no se saca fácil bueno pero eso es transferencia no estamos haciendo transferencia pero bueno tomamos su comentario María dice la pintura 3D se puede usar como moldes de silicona sí podés también en ese caso no se lubrica bueno vamos esto que estoy usando pintura tiza ¿por qué pintura tiza? o en qué me favorece la pintura tiza la pintura tiza tiene tiene acabado mate y fundamentalmente se adhiere a todas las superficies no porosas sin la necesidad de un mordiente ¿y dónde se pueden conseguir los productos de monitor? y los productos de monitor ya les van a decir ahí en seguramente debe estar en la verdad que no sé si figura algún sector de tiendas pero ahí Cristina Esperante les va a contestar y si no hay muchas tiendas online que hacen envíos eso lo contesta la empresa si no les contestan ahora seguramente les van a contestar más tarde bueno azul esto es pintura tiza azul para los que por ahí no nos ven siempre monitor amplió su gama de colores al principio las primeras pinturas tiza que sacaron fueron en colores pasteles unos colores muy bonitos y estas nuevas ya son colores más vibrantes como la esmeralda me faltó el verde caribe o por lo menos no lo tengo yo si salió pero creo que no salió pésimo servicio monitor este que tengo acá azul ultramar vamos a hacer también una imitación como de metal acá Marisa zarzavilla si hola del día acá estoy hola Marisa bueno qué bueno que viniste recién llego de trabajar Marisa selva orellana pone hermoso proyecto profedelia siempre tan clara hola selva bueno esas son algunas de mis alumnas a las cuales extraño mucho Mariela pone Mariela Alejandra qué belleza profe una genia queda súper linda esa botella besos de un folingam besos muchas gracias bueno hay botellas que no son comunes todas las botellas son cilíndricas estaba pensando algún chiste pero no se me ocurrió nada y esta es bonita porque es cuadrada y a mí me gustó vamos a secar Beatriz nos confirma que el verde caribe todavía no salió bien qué esperas bonitón qué esperamos para hacer el verde caribe y eso sí que venga en baldes de 5 litros mínimo cuánto es este potecito 200 bueno mínimo 400 no un poco más Janina Vanessa dice pregunta ¿cuándo salen los nuevos productos monitor como las pastas metálicas y yeso con color? pastas metálicas hay yeso debe ser yeso con g ¿no? y sí ¿qué te dije? me dijiste yeso y bueno no es bueno yeso con color yo sé que hay por ahí algunos productos dando vuelta están como en la sala de parto ¿sí? están en la sala de parto ya van a tener novedades pero pastas metálicas tenemos tenemos yeso hoy en la empresa bueno después de tantos años puedo un pedacito me permiten Mayra Olivera dice profe de Lía ¿cuándo por supongo que es Santiago porque es SGO? ay mi amor bello proyecto ¿cuándo por Santiago? ¿cuándo vamos a poder viajar? estamos en eso tengan paciencia dijo Cristina ah bien bien ¿cuándo vamos a poder ir de paseo? esta pandemia quiere que aprendamos a estar en casa me parece que no se va a ir hasta que aprendamos a estar en casa me parece bueno esto lo tenés que dejar secar muy bien porque si no con una pincelada vas a ir levantando la pincelada de abajo ¿sí? todos los productos tienen su tiempo nosotros nos apuntamos curamos ¿y se puede pintar la botella por adentro con laca vitral? sí podés ¿por qué no? ahora lo que en esta oportunidad lo que estoy haciendo es bueno mostrarles ahora vas a ver que vamos a hacer unos efectos metálicos vamos a secar vamos a secar y ya nos podemos a trabajar con pincel seco 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 Cristina dice chicas cuando se pueda viajar vamos todas juntas ¿vamos todas juntas? dijo Cristina que ella alquila el micro ay sí genial vamos tendríamos que hacer un micro adaptado para darse el diario me lo imagino todo pintado de colores por afuera con posas pegadas con la Miss Media no estaría mal ¿no? no gira gira un monitor mira acá te mandan saludos desde Cali Colombia Marta y Bet qué lindo vamos a dejar que se seque un ratín más y te voy a mostrar acá otro producto ah Cristina dice no a pasear y tomarnos algo ah bueno a pasearnos a ver seminarios bueno sí también también bueno también puede ser a sentarnos ahí en la orillita de un río comer empanaditas ricas del norte bueno vamos a usar craquelador de dos componentes ¿sí? yo quiero que parte de esta botella se me vea el vidrio porque la idea era eso que el vidrio quedara este celestito precioso porque la verdad la botella es rarísima o por lo menos yo no la tengo muy vista Mari Mendes ya se anotó ¿eh? puso yo voy bien vamos Mari craquelador de dos componentes el claquenador de dos componentes es transparente ¿sí? entonces vos lo podés usar sobre vidrio y se va a ver el color de la botella o podés usarlo si hiciste un decoupage arriba de la imagen ¿sí? para crear un efecto envejecido derroto para las que no conocen el craquelador Liliana Fernández pone saludos desde Altagracia una genia la profesora que lindo Córdoba Cristina pone si sigue reír y disfrutar de estar juntas Miriam desde Santiago del Estero todo mi cariño gracias por tu generosidad Laura Klaus pone vengan a Paraná de gira hola Laura sí sí tengo que llevar a mis hijas a conocer el puente subfluvial el taller de Judith pone hola 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 Ophelia pone extraño las cespos los paseos a mí a mí no me dejan salir ay no Ophelia no te dejan salir y bueno sí está bien hay que quedarse adentro cuidando la salud Laura dice acá en Paraná tenemos el río el parque Urquiza nos sentamos ahí ya está ya nos invitamos ya está listo no hay opción 2 bueno y nos comemos un pescadito San Luis te saluda poner acá bueno craquelador de dos componentes que hice usar el componente número 1 barniz base sí hoy te puedo decir que se le puede poner agua a los dos frasquitos sí porque hemos hecho para recuperar este porque se había puesto un poco durito sí entonces lo aflojamos con agua ahí colaboró María Méndez secamos tiene que tapar eso señora profesora sí ¿no? María Solari pone me encantan los trabajos en botella muchas gracias Venado Puerto Santa Fe acá te mandan saludos desde Realizó provincia de La Pampa que lindo Estela pone podemos hacer un viaje de egresados de pandemia claro estaría buena La Pampa La Pampa es una provincia de la Puela me gustaría ir a vivir y Sonia y Sonia te dice saludos desde Chaco qué lindo Chaco bueno vamos a dejar que se seque un poquito más acá me olvidé de pintar la puntilla como ves para que veas que la puntilla también se puede pintar es decir si bien estaba en blanco vamos a pintar acá mientras se seca todo qué hora escande 42 ah bien no sé a que se me vaya el tiempo no no vas 41 42 minutos justamente de tiempo bueno porque si me paso después si no me invitan más claro hace tanto tiempo que la profe no está en vivo que ahora se quería quedar hasta bueno pero mañana tenés otro ah mañana tenemos otro abrimos espacio publicitario espacio publicitario mañana si me quieren volver a ver vamos a estar trabajando con sellos lo puedo decir porque somos todos amigos este desde la página de azul láser eh acompañando a mi amiga y compañera Karina de paso voy contando si que la gente recuerde muchos de ustedes o con muchos de ustedes nos conocimos en la expo este en yarte la que se hace o se hacía en el palacio San Miguel ahí este monitor armaba su stand junto con Lady un cariño a toda la gente que ha trabajado en esos stands durante tantos años compartiendo ese evento y después arriba teníamos la mesa de trabajo como había dos mesas en alguna oportunidad y hace muchos años no recuerdo cual de todas esas expo decidimos compartir mesa o espacio con Karina Cardoso ahí fue que nació nuestra amistad y la verdad que bueno disfrutamos muchísimo cada vez que nos juntábamos para para trabajar en ese evento ella daba sus temas por supuesto yo daba los míos ella me usaba sus productos me usaba mis productos perdón se encargaba de desordenar mi mesa pero bueno nos llevamos muy bien siempre María Esperanza pon hola es la primera vez que las veo y me gusta mucho el trabajo que están haciendo soy de Santiago de Chile ay muy bien bienvenido amiga chilena y mañana dicen que te van a estar viendo muy bien bueno craquelador si el segundo componente a qué hora vas a estar mañana es a las 18 horas argentina 18 horas argentina bueno se lo debemos a monitor se lo debemos le debemos nuestra mitad a monitor bueno craquelador de dos componentes ya puse el barniz base y lo seque si entonces segundo componente lo que voy a hacer es ponerlo de forma generosa si y generosa no es exagerado sino que se vea Ofelia pone tan hermoso de ir a ese lugar maravilloso si además de que es un lugar bellísimo era muy lindo el encuentro con toda la gente de las provincias con casi todas las empresas esperaban esa exposición para hacer sus lanzamientos todos los lanzamientos de productos nuevos todos íbamos a añarte para para ver eso se tendría que hacer una especie de expo virtual ahora si hacen pero la verdad que no es lo mismo porque lo lindo era las demostraciones el abrazo con la gente del interior el encuentro con los colegas este que más comida había pequeños están de chocolates claro había stands también estaba el café en el fondo si no pasaban los chicos con el bar bueno voy a poner a llorar bueno que hacemos ahora de lejitos vamos a secar laura claus pone yo te conocí en el miarte como laura claus pone yo te conocí en el miarte nos conocimos en el miarte claro que si laura acá yo la veo rectangular a la bote yo no quiero contradecir a la profe bueno sí en realidad sí bueno a ver Kandi quisiera que se vea acá Paola dice no sé porque nunca me llevaste ay no no elimínamela por favor Paola es la hija que uno no quiere tener a ver que acercamos como que nunca te lleve en todo caso vos nunca quisiste ir no sé te lleve a otras esto te lleve a cojodi eh bueno lo vamos a dejar que se termine de secar solito todo esto que vos ves blanquito se tiene que secar y poner totalmente transparente como digo siempre eh a cada cosa a cada producto hay que dejarle su tiempo ¿sí? nosotros nos apuramos con el secador pero después resulta que hacemos macana sobre todo sobre lo que es vidrio porque puede pasar que al secarlo con secador esas partes después terminen quedando blancas entonces no lo vamos a dejar que se seque solito ¿sí? mientras eso se seca solito bueno justamente te preguntaron recién ¿sí hay que usar el secador para craquelar? no lo podés dejar que se craquele solo y no vas a tener ningún problema yo lo apuré por supuesto para que ustedes vean como rompe lo que sí es como una regla de tres simple mayor cantidad de craquelador que es el segundo componente el que pones arriba la grieta va a ser más grande si pones poquito va a ser chiquitito ¿sí? y acordate que si no pones va a tener parte por eso yo no arrastro el pincel porque donde arrastramos nos quedamos sin producto y ahí no craquela o craquela muy chiquitito particularmente a mí me gusta el craquelado importante bueno acá Cristina mandó un link para ver fotos de de ñarte no de ñarte rememorando ñarte puso oh no bueno este yo disfrutaba mucho la verdad es que disfrutaba mucho y hoy que es el cumple de hemos creo que festejado hasta cumpleaños en la ñarte y si no me equivoco la primer torta que recibiste de de Paola hecha por Paola Karina si es que ya no se fue este fue en ñarte una torta que te llevamos a ñarte acá María Soledad pone yo te conocí en la amiga de Perú ay sí qué lindo ahí también fuimos con Karina y nos divertimos mucho también pelo largo y lacio de Lía ay sí pero la verdad era esta chicas la verdad oculta detrás de esa profe con pelo lacio era esto así como lo ven bueno vamos a usar gris de pain está medio durito mi gris de pain gris de pain que parece negro pero no lo es como me voy a ir pone Karina no bueno pero estarías en todo tu derecho hoy es día de festejo ahí en tu casa mi locu un planito claro me encantan tus risos pone Charo gracias Charo sí la vi con Hermine y no la conocí pone María Graciela Magui ay sí la verdad que yo ya ni quiero ver porque además Marina te dije Marina ahí está Marina bueno vamos a usar dos amores de mi vida que son el gris de pain y el verde caribe esto que puse acá es un azul ultramar de pintura tiza arriba de esto podés trabajar con acrílico podés trabajar con óleo podés trabajar con lo que vos quieras pincel seco 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 como dice Karina yo te conocí en la china pusieron acá ¿en la china? Paola ah bueno sí Delia el natural pone Hilda claro es esto bueno vamos a ir pincelando ahí yo te conocí pintando una silla divina puso Ofelia uy sí eso fue en Expo Hobby una silla uy esa silla tiene muchas anécdotas una silla que para que me hicieran el tejido mirá como estaría la silla pero para que me accedieran a hacer el tejido esas sillas de paja tuve que decir que se había sentado San Martín y recién ahí el señor accedió a hacerme el asiento de la silla lo peor es que el señor te creyó lo peor es que el señor me creyó pobre señor ahora el señor esto se va a hacer viral iba a decir esa señora tenías pelo lacio o pelo rubio o con rulos no tenía pelo creo que tenía pelo lacio esa señora de pelo lacio me ha mentido lo bueno es que ahora ya no te puede reconocer no el señor ya no me reconoce no puede salir porque está en cuarentena el señor así que bueno vamos a agarrar un pincel más grande el señor quería que yo tire la silla ¿a quién se le ocurre que yo iba a tirar la silla? no señor Mariana Pinto dice yo antes no te conocí pero vi fotos de tu pelo lacio y me gusta más como te queda ahora y esto es lo real esto es lo real este es el encuentro con uno mismo ¿sí? yo digo voy a hablar claramente ¿por qué no? la verdad es que toda la vida sufrí bullying por los rizos como dijo Charo entonces un día decidí plancharme para que no me jorobaran más con el pelo esto es para que vean aún siendo adulto uno puede sufrir bullying así que un día dije bueno listo me lo plancho y ahora dije no me voy a volver a encontrar conmigo lo que hay es esto y mirá me encanta ahora parece un lindo canichito ahora parezco un lindo caniche como me dicen acá bueno ahí gris de paint dejamos que se vea el azul de fondo esto siempre como digo ah vamos a hacer acá arriba un poquito esto siempre es hasta que a vos te guste es un juego podés aportarle más podés volver al azul lo mejor que tienen las pinturas al agua es eso que no te gustó esperás a que se seque y volvés a arrancar van 53 minutos ya vamos bueno vamos a aportarle un poquito de verde caribe por supuesto lo que siempre ¿qué pasó? acá María Azul te pone sos hermosa te quedan fantásticos los rulos muchas gracias bueno lo que hace el pincel seco y lo que hace este trabajo con las pinturas por supuesto es realzar los relieves y esto vos lo haces con tiempo te pones a jugar todo lo que se me está yendo para el vidrio se puede limpiar tranquilamente porque es acrílico y eso va a salir así que si querés ser un poquito más cuidadoso o cuidadosa este simplemente en cintas acá Vero Stiglich pone qué lindas anécdotas hola Vero hoy sí a veces pienso que tengo para escribir un libro pero no tengo tanto tiempo siempre te veía en manos a la obra y me agradó hasta hoy tu hermosa simpatía pone Patricia hola Patricia ella siempre está comentando muchísimas gracias muchas gracias el verde caribe le da un toque único a todos los trabajos es mi preferido pone Carolina Romero el verde caribe es precioso bueno esto que estoy haciendo no lo hagan ustedes usen una herramienta porque así después quedan las manos y las uñas Mariela Calderón pone muy bien la camarógrafo nos hace ver bien el trabajo viste dicen que me tenés que aumentar el sueldo Delia hey ya te dije que te hago de comer yo Fabi Aparicio pone hola Fabi pone hola hola yo me parezco Paco llegando tarde como siempre bella y los chinos te quedan super y super te van quedando el proyecto ay que linda Fabi compañera de trabajo y amiga de Paco Cabuto el profe Paco y para seguir extrañando el profe Paco Cabuto profesor de repujado en estaño gran maestro que todos los años nos visitaba para las expo hoy es día de de nostalgia bueno ahí que nos va quedando poquito tiempo bueno esto vos le podés aportar todos los colores que vos quieras yo quise dejar en azul porque quiero que la botella siga quedando azul pintura tiza se puede utilizar antes de que me olvide pintura tiza se puede utilizar todo este trabajo lo podés hacer con pintura tiza tranquilamente si elegís otros colores podés usar pintura tiza como yo elegí dos colores arriba gris de paint y verde caribe todavía no hay en pintura tiza así que dejé el azul de fondo y este y arriba trabajé con acrílico bueno entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a usar el dedo si porque uso el dedo con las pátinas porque me parece que controlo más la cantidad de producto que voy a poner y vamos a usar vamos a ver como queda vamos a usar cobre mira que lindo se ve Cande ahí si vamos a usar cobre este metal en pasta es al agua si ahí yo primero paso cuando cargo mi dedo paso primero sobre los relieves si acá preguntan si la técnica bueno como se llama la técnica son técnicas mixtas si no tienen un nombre específico super super lindo pone Vero hermoso trabajo y color pone Ángela Vega Liliana cuenta te conocí en manos a la obra en los inicios y desde entonces te sigo sos una fuente inagotable de creatividad bueno muchísimas gracias para recordar algo más les cuento que yo empecé en manos a la obra mi primer proyecto y mirá ya que estamos con azul fue la princesa azul que era un rostro y en el cabello la había trabajado todo con lacas vitrales este de colores azules pero todavía no existía internet hubo una época que no existió internet Candela imposible imposible cari y delia para cuando otro desafío se extrañan carolina romero ya nos vamos a juntar no es que la gente capaz que creyó que yo me había peleado en serio con carina no eso no va a suceder lo que pasa es que la profe delia reforzó otras cosas que hacía y bueno ahora le está dando un poco más de atención a eso pero siempre ahí detrás este en silencio apoyando a mi amiga y a mis compañeros por supuesto ahí aunque no estén en el vivo los veo después recién ahí bueno contame si se ve porque ya debemos de estar en la hora ya pasamos la hora no y te estoy diciendo quedan 5 quedan 10 quedan 10 quedan 5 y bueno me da bola listo listo ya nos fuimos no sé ya nos vamos todos a comer bueno ahí a ver bueno por supuesto que todo esto después nos vamos a encargar de prolijarlo y te vamos a pasar fotos pero bueno trabajo sobre textura para que lo veas acá dimensional y le hemos puesto estos apliquecitos metálicos craquelador de dos componentes todo para que veas como trabajamos con los productos de monitor si bueno a ver como quedó esa rosa bueno yo había cortado una rosita para poner acá porque lo vamos a usar como florero y para terminar esta clase decirte que siempre queda algo de perfume en la mano que regala una flor después te pasamos el proyecto terminado espero que lo hayan disfrutado gracias Cristina Esperante gracias a monitor y gracias a todos mis compañeros Karina Cardoso feliz cumpleaños y sean felices gracias Gracias.